Hola, hola belleza, ¿cómo están? Espero que ustedes se encuentren súper, súper bien Como vieron, hoy les traigo un tutorial de maquillaje de ojos inspirado en la película Cruella Si esa película está soñada, la invito a que la vean Y si ustedes tienen Disney Plus y no la quieren pagar, las invito a que vayan a la página de Cuevana Ahí la tienen gratis y se ve súper, súper bien porque yo no podía esperar a que Disney la liberara para verla Porque tenía muchas ganas de verla, así que la buscamos por ahí y se ve 10 de 10 Así que si no la han visto, vayan a verla porque está súper, súper buena Pero, como vieron, hoy les traigo este maquillaje de ojos inspirado en el maquillaje que ella lleva a lo largo de la película A lo largo de la película ella tiene muchos maquillajes Pero los maquillajes que más se marcan son los maquillajes full, full cargados, negros en los ojos Y unos labios rojos, diferentes tonalidades de rojo se logran ver en el transcurso de la película Entonces yo me inspiré en los ojos y en los labios No tanto en el rostro, como dice en el título, es un look inspirado en los ojos No en el maquillaje en sí, base, rubor ni nada Porque era algo como que tú lo ves y no te enfocas en eso Sino que siempre te enfocas en los ojos intensos negros y en los labios Así que, las dejo invitadas a que sigan viendo el video Para que ustedes puedan ver qué paletas utilicé, cómo lo realicé Y obviamente la combinación de labial que hice para lograr este tono rojo Que a mí me encantó, es que quedó muy bonito Porque no quería un rojo encendido, pero tampoco un rojo tan apagado Quería algo así como intermedio Y creo que lo logré Y la verdad, bellezas, el look es súper fácil y sencillo de realizar Así que ya sin nada más que decir Las dejo para que puedan ver el paso a paso de cómo realizar este maquillaje de ojos Inspirado en la película de Cruela Ya, bellezas, vamos a comenzar con el maquillaje de ojos Y yo voy a pasar a utilizar una cinta de papel O lo que ustedes tengan para hacer este efecto alargado en la parte de acá de mi ojito Así que voy a tratar que me quede lo más parecido posible A mí por lo general, a veces siempre fallo en esta parte Porque a veces no me queda igual Creo que ahí, no, aquí es como muy acostado Espérame, déjeme Yo en esta parte como que fallo Pero bueno, voy a tratar de que me quede lo más derechito posible Así Ya, bellezas, ahí coloqué la cinta de papel Y yo voy a estar utilizando dos paletas Voy a estar utilizando esta de Urban Decay Que tiene tonalidades grisáceas Como pueden ver ahí Y también voy a estar utilizando mi paleta de Frida Que es esta Y yo solamente de esta paleta voy a estar tomando el tono negro Solo el tono negro ya que este negro es muy, muy pigmentado Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a estar agarrando Esta sombra que está acá Esa Que es como un negro grisáceo Y creo que viene perfecto para este look Como dije en la intro es un look inspirado No va a ser exactamente igual Porque no pude ver bien el maquillaje Solamente me inspiré en los colores que se veía en la película Y en la foto que yo me guié Así que una vez puesto esto Ya voy a depositar aquí el color Ay, no agarré color Ahora sí Voy a estar aquí depositando el color Y con movimientos de va y ven Lo voy a ir extendiendo Hacia todo Esta zona de la cuenca Y llegar hasta el lagrimal Bellezas Yo hace mucho que no hago un tutorial de maquillaje por acá Y de hecho Hace mucho que no hago ningún maquillaje así de dramático Este, vendré haciendo como El inicio nuevamente Porque hace mucho que no hago Nada dramático La verdad Voy a volver a agarrar esta sombra Y lo mismo De aquí hasta acá A donde está mi huesito Donde se hunde mi cuenca un poquito más arriba Ahí lo voy a hacer Para que se vea la sombra Porque si yo hago solo en esta parte Solo en esta Me foco solo aquí Donde se hunde Se va a perder la sombra Y no quiero eso Así que por eso siempre lo hago Un poco más arriba Ahí Con una brocha limpia Sin nada de producto Yo esta la uso en el otro ojo Por eso esta media como Grisácea Negrita Me voy a ayudar a difuminar La sombra Porque no quiero más producto Igual es muy difícil Trabajar con colores oscuros A veces no queda bien Yo por lo general No trabajo mucho Con colores oscuros En hacerme maquillaje De hecho últimamente Estaba haciendo Maquillajes más naturales Y no tan dramático Si escuchan un martillo En mi vecino Que justo justo Se puso a trabajar ahora Se puso martillo Pero bueno Me voy a ayudar A difuminar Bien Ahora voy a volver A mi paleta de Frida Y voy a tomar El tono negro Que les mostré Al principio Con la misma brocha Voy a agarrar Este negro es muy potente Y lo voy a aplicar En esta parte De mi ojo En la parte final Donde se hace La colita Y con movimientos Circulares Lo voy a extender Hacia arriba Para que se integre Con la otra sombra Y con movimiento De va y ven Lo voy a extender Un poco Hacia acá Donde El lagrima Ahí ¿Lo ven? Así Cuando uno hace Este tipo de maquillaje Dramático Si sabes que va a usar Negro Lo ideal es que el rostro Te lo hagas al final Porque si no Puedes estropear Todo lo que te hayas Hecho en el rostro Yo en este video Solo voy a mostrar Maquillaje de ojos No voy a hacer El de rostro Porque Este video está enfocado En el look De ojos Y en los labios Rojos Y obviamente Por eso me vestí Como de rojo Y negro La verdad Belleza en la película A mi me gustó Muchísimo Quedé fascinada Con los looks Con los outfits Que usaron En la película O sea Me encantó Mucho La película Ahora De la paleta Naked Smokey Voy a estar tomando El tono gris Este de acá Miren Este tono gris Voy a estar Utilizando Y lo voy a utilizar Con una brocha Pequeña Plana Para poder hacer Como este Cat gris Entonces Voy a agarrar La sombra Y voy a hacer Y voy a hacer El cat gris No puse base De maquillaje Ni corrector Porque esta Creo Sombra No lo necesita No lo necesita Pigmenta Súper Súper Bien Miren Como pigmenta O sea Yo amo Esta sombra Porque es muy Pigmentada Ahora Ahora voy a tomar Nuevamente El tono negro De la paleta Frida Y lo voy a volver A depositar Acá Y me voy a ayudar Para difuminarlo Con el Plomito Del cat gris Para hacer Como una unión Voy a tomar Mi delineador Negro En plumón Este es De petricio Y voy a hacer Un delineado Y con la bronca Y el mismo tono negro Lo voy a volver A agarrar Y lo voy a pasar Aquí encima En la colita Para que la colita Quede como Con la sombra negra Que aplicamos Aquí al final Así ¿No ven? Voy a estar Tomando La sombra Más clarita Que es esta de acá Y lo voy a estar Aplicando Aquí en el hueso De la ceja Para iluminar Ahora voy a estar Tomando Esta sombra Ay Perdón Esta sombra Blanca Perlada Y la voy a estar Aplicando Aquí en mi Parte del lagrimal Para iluminarlo Ahí ¿No ven? Una vez listo Voy a retirar Esto Miren Que se ve hermoso Y ahora voy a pasar A tomar Un lápiz negro Y voy a delinear La línea de agua Y con la misma Sombra negra Con un pincel Más chatito Lo voy a aplicar Aquí abajo En mis pestañas Inferiores Voy a colocar Ahora Máscara de pestañas Voy a continuar Con el rostro Y vuelvo enseguida Como ustedes Para mostrarles El resultado final Y el labial Que utilicé Y bueno Así quedaría El maquillaje El resultado final Recuerden que yo Solo en este video Mostré los ojos Que era lo que yo Me quería enfocar En sí Porque es lo que Llama la atención De toda la película Son los ojos Fuertes Y muy oscuros Y a mi me encantó Sobre todo La combinación Con rojo Yo la verdad Busqué aquí Entre los labiales Un rojo muy parecido Pero no encontré Ninguno Entonces Inventé un color De rojo No quería un rojo Tan fósforo Tan fuerte Pero tampoco Un rojo Como tan Tan apagado Entonces conseguí Este color Con este labial Líquido De Natura 1 Intransferible Yo le voy a estar Dejando los nombres En la cajita De información Y Un delineador Negro De ojos Primero me delineé Los labios Y encima Apliqué Este Labial líquido Y empecé Con mis labios Como a esparcirlos Y a mezclarlos Y quedó Este color Y la verdad Me gustó mucho El color Que quedó Quedó Muy Muy bonito Y así se vería El look Inspirado En la película De Cruelar La verdad Me encantó Mucho esa película La quiero volver a ver O sea No sé Algo Tiene esa película Que me encantó Que me gustó Mucho Me recordó Muchas partes De la película A lo que yo veía De infancia Así que Enamorada Total De esa película Espero que a ti Te haya gustado Este maquillaje La verdad Hace mucho Que no hago Un tutorial Por acá Hace muchísimo Muchísimo Tiempo Y bueno Hoy me animé Y me gustó Mucho el resultado Y como ustedes vieron Es un maquillaje Igual Súper fácil Y sencillo De realizar Solo necesitas Sombras Negras Gris Y ya está Y unos labios rojos Yo creo que son sombras Que por lo general Siempre tenemos En el cosmetiquero Así que Espero que te haya gustado El maquillaje Y si es así Te quiero dejar invitada A que te suscribas A mi canal En el botoncito rojo De aquí abajo Para que no te pierdas Ninguno Pero ninguno De mis próximos videos Así que Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Bye bye